Muy buenos días amigos, tardes, noches, mañana, madrugada, desvelada, no sé a qué hora se empezaron a mirar este vlog amigos Pero fíjense que este vlog, no iba a ser vlog porque se miraron el vlog de ayer, me dije que no iba a ser vlog Pero es mi vlog 400 amigos, 400 y pues fíjense que mi abuelito vino al hospital y pues aquí ya está en la casa Fíjense que hay mucha familia que yo no conocía, la mayoría pues ya están, ya son mayores Y pues me da un poco de vergüenza pero pues vamos a tener que enseñarles que somos vlogueros y que hacemos vlog Y todo lo voy a hacer por ustedes, pues mi abuelito para que miren a mi abuelito, está mi mamá, hay gente que no conozco Y pues van a comer y pues ahí les voy a enseñar Y pues sí, este vlog amigos es todos los días, amigos es todos los días, no puedo parar de hacer vlog cualquier día Y 400 vlogs, fíjense que ha sido mucho trabajo, muchas gracias a todos los que me han apoyado desde el principio Desde que sé los videos en inglés, si tú eres uno de los que me apoyas desde el inglés, coméntame, quiero saber quién es Vlog 400 amigos, ojalá les guste, ahorita les enseño lo que vamos a hacer, hablar un poquito más Later Bueno amigos, aquí lo que les quiero enseñar son mis primitas, mis primitas, mis hermanitas, aquí están mirando los videos de Robert Gucci TV Vlogs Ahí mirando los vlogs, algo bien, para que se suscriban este cabrón, este güey es bien chilo, la neta Robert Gucci TV Vlogs, él es bien chilo, se suscribanse, luego Me da vergüenza llegarles con la cámara pues a la gente, pero pues todo para ustedes amigos, dejen su like, vlog 400 Buenas tardes, hago vlogs todos los días, hago videos para el internet, ahí pues para que me esté sola, aquí la familia pues, ahí para que salgan Aquí tengo pues unos tíos que pues no conocía, aquí pues que salgan en el vlog, mi abuelita, hay más gente aquí Hola, son tíos que pues son mi familia, que pues nunca he conocido, pero aquí que salgan en el vlog amigos Vamos a comer, y pues aquí está mi abuelita, mi mamá, y pues vamos a comer Kentucky, pero algo bien ¿El tío, los tíos? Sí ¿Tienes hermanos de tu mamá, primas hermanas? Son primos de mi mamá, aquí está mi mamá también, son sus primos, y pues aquí para que salgan en el vlog, que hago vlogs todos los días Salud, gracias, igualmente Algo bien, son vlog 400, trabajo en 4 horas, en menos de 4 horas, y pues vamos a ver que les puedo hablar Bueno amigos, me vine aquí atrasito de la casa, fíjense que trabajo como en 2 horas, y pues les quería contar varias cosas Primero, pues les quería decir que pues estoy feliz que mi abuelito haya regresado a la casa, pues duró como 3 días en el hospital Y pues sí, como les digo, pues tienen que estar positivos, tienen que estar con la mente en alto amigos No dejen que ningún problema, pues nos pare de hacer lo que quieren, como ven, aquí estoy diciéndoles vlog Y pues sí, siempre les he dicho que, pues no siempre, pero empecé como según los 2-3 días diciéndoles que pues quiero empezar a cambiar mi vida Quiero empezar a hacer cosas mejores, y así quiero empezar a hacer ejercicio Y pues fíjense que antes sí, pues no hace mucho así ejercicio, no ha ido al gym completamente No me ha dado ganas, pero no lo hacía porque decía, ah iba como 2-3 días al gimnasio aquí Y por los días que nos vamos a Mexicali, no hacía nada, me ha ganado la hueva Pero me acuerdo que tengo esta cosita aquí amigos, es una barrita, ya está auto-oxidada Pero todavía sirve, y tengo esta cosita aquí atrás de la casa de mi abuelita que pues también me puede ayudar Pienso llevármelo a Mexicali y empezar el gimnasio aquí Y hacer eso pues un poco allá en Mexicali, hacerlo, pues hacerlo, hacerlo, mínimo unas acá Y pues sí, no sé qué día vaya a empezar ese día, no lo quiero empezar hoy Pero pues hoy al ratito también vamos a empezar a ir al gimnasio otra vez Trabajo, salgo un poco cansado siempre Porque entro a las 6 y salgo como hasta las 2 de la mañana Y pues a veces, si salgo un poco cansado Pero pues sí, hay que echarle ganas, hay que tratar de superarnos en la vida amigos Quiero en un futuro pues tener un buen cuerpo Porque pues ahorita estoy gordo Y pues ya pues con un 6-pack hasta llamas más la atención Y pues sí, pero pues es muy difícil, es la dedicación que yo todavía no agarro y no puedo tener Pero hay que echarle ganas amigos, como les digo, superense Hay que tratar de superarnos en la vida todos Y estaba también pensando, dije, ay, no puedo, si no puedo hacer un vlog de 10 minutos Pues no lo voy a hacer, está bien si llega como a 7, 8 minutos, está bien O sea, pues ya mínimo para estar constante con ustedes todos los días Y pues sí amigos, no sé si voy a hacer vlog un poquito más o menos Pero pues aquí voy a estar un ratito y luego me voy a trabajar Y pues sí, ojalá todos tengan un hermoso día amigos, el día de hoy Hagan todo lo bueno para que pues salgan cosas buenas Y el vlog 400 Bueno amigos, antes de irnos a trabajar les quería recordar Que a los 10.000 seguidores en Instagram Voy a regalar un Playstation 4, un Xbox One Lo que ustedes quieran, uno Porque no sé, voy a mirar cuantos y los puedo dar hasta más baratos Y hasta me la rifo a dar un Xbox One y un Playstation 4 a los 10.000 seguidores Pero tenemos que llegar a la meta de 10.000 Porque yo sé que no va a llegar mañana ni pasado ni pasado En lo que llega pues ya tengo el dinero suficiente para hacerlo por ustedes Si ustedes lo hacen por mí, como digo 10.000 seguidores en Instagram amigos 10.000 seguidores Y me la rifo, no se los quiero cometer Sabes que no, si güey, mañana ya los voy a comprar Pero sí me la rifo con un Xbox One y un Playstation 4 Pero a 10.000 seguidores Díganle a sus primos, sus amigos, todos 10.000 seguidores en Instagram Y rifo un Xbox One y un Playstation 4 Aquí estoy mirando Y por un Xbox One y un Playstation 4 Me gasto 563 dólares amigos 563 dólares Y si lo hiciera, si ustedes se la rifan La neta me la rifo Dos cosas O creo que esta me sale un poco Sí, pues sí, va a salir más o menos igual Y pues si lo hacen Yo lo hago por ustedes Ya sean Rolguchitv en Instagram A los 5.000 seguidores en Instagram Me la rifo y regalo Tres pares de Vans Tres pares de Vans Ya les dije Síganme en Instagram Tres pares de Vans Regalo para que pues más Se vayan animando a seguirme Tengo buenas fotos Denle like Ahí sigan a mi primo A mis primitos También a todos A todo el equipo de Gucci Familia Ya saben Ya lo acabo de decir A los 5.000 Tres pares de Vans Regalo a los 5.000 seguidores Y a los 10.000 Vamos por el Play Y el Xbox One Comentenle una foto Para que sepan Que vinieron del vlog Ay, vengo del vlog Papi Robert Gucci Te sigo Pum Y pues así Un poquito ya más En los vlogs Ven a mirar 5.000 seguidores en Instagram Y unos Tres pares de Vans Yo lo lego Bueno amigos Aquí nomás Para dejarles un poquito más De vlog Siempre me gusta Ordenar como Tontadas en Internet Como a 2, 3 dólares Que me cuestan Son como Tontadillas Esto no sé qué es Me acaba de llegar Fíjense que De tantas cosas Que pues nomás Miro ahí Y les digo que me den Esta me la dieron gratis Me la dieron gratis Es para limpiar el carro Son 3 Muy bien Ah, son 4 Son 5 amigos Unos trapitos Para limpiar el carro Amigos Aquí nomás les enseño Los voy a meter A mi carro Pues para tener ahí Para que cuando quiera Lavar el carro Tener los trapitos So Vamos aquí Para agregarle Unos 45 segundos El vlog So Si Yo me voy a trabajar Legal Bueno amigos Acabo de salir De trabajar Fíjense que salí Un poco cansado Pero no tan cansado Y pues dije Vamos ¿Saben qué? Vamos a pegar El gimnasio Vamos a darle En este vlog 400 Son 400 vlogs Amigos Que me ha aventado Y fíjense que borré uno Borré uno Porque según el de ayer Era el vlog 400 Y pues hacer 399 Para que este sea 400 Pero no sé por qué Aquí me dice Que ahorita Me parecía Que ya son 401 Yo había borrado uno Borré uno Cuando hacía videos En español Amigos Uh, 400 No lo puedo creer Amigos Ya un año Y feria De hacer vlog Empecé el vlog En enero Primero De 2016 Era cuando vi el canal De vlogs Y lo empecé en inglés Porque Pues así hay mucho Hay ustedes Varios que saben Que pues yo Hacía videos en inglés Aquí les voy a dejar uno Para que lo miren Tal vez el último Allá cuando saca este vlog Les voy a dejar uno en inglés También ahí Para que se avienten uno Si saben en inglés Díganme en los comentarios ¿Quién sabe inglés? Quiero saber De ustedes ¿Quién sabe inglés? Y pues sí Venimos al gimnasio Vamos a darle amigos Acabo de dejar A un amigo En Caléxico Que trabaja conmigo Y pues vamos a darle Me fui a cambiar ¡Lego! Tenía años Que no venía aquí amigos Tengo como casi un mes Ya casi que rápido Si viene el Que rápido se va el tiempo Pero casi un mes Que no vengo Pero ya les dije Ya quiero empezar Ahora sí Denle like Para que me inspiren Y inspirense ustedes También a hacer ejercicio Vamos a darle Lego ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos y chicas Gente preciosa Hermosa Maravillosa Fíjense que Que guapo me miro aquí No sé si aquí agarra la portada Mejor aquí me miro Un poquito más guapo Ahí está Creo que ya agarré la portada Para el video De 400 vlogs 250 likes amigos Y hacemos una broma Hacemos una broma En el gimnasio amigos Tengo pensado algo Que pues tal vez Si llamara mucho la atención Tal vez si me llamara problemas Pero no creo que sea Tanto de problema Pero 250 likes En este vlog amigos Y la hacemos La broma En lo que más rápido Lleguen esos 250 likes En este vlog La hacemos más rápido Si llegan mañana La otra semana Me traigo los micrófonos De Mexicali Y la hacemos Y creo que Les iba a decir también No estoy 100% seguro Si nos vamos a ir a Mexicali Mañana Porque la verdad Que quiero mirar Como sigue mi abuelito Y si mi abuelito Lo miro que está enfermo No voy a ir Creo que hasta lunes O martes No sé Como me sienta Al respecto Ese Que pues no sé Si mi abuelito Se va a mejorar O tal vez va a necesitar Que esté aquí Mañana lo voy a ver A ver como se miraba Hoy se miraba bien Ya no se miraba Tan enfermito Pero pues igual Vamos a seguir Con las bromas amigos Solo que quiero que Miren lo que estoy pasando ahorita Y pues si Ahorita ya nos vamos a la casa Creo que ya voy a acabar Este vlog aquí amigos Ojalá les hubiera gustado Dejen su like Ya saben 250 likes Y hacemos una broma aquí Me cansé de hablar Y como me era unirse Casi pura pancita Pero ya voy a empezar A hacer un poquito más ejercicio Me voy a llevar Las pesas para Mexicali Y pues si Espérenlo en el vlog de mañana Es todos los días hermano RoboHTV Vlogs 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 5 mil Siguenos en Instagram 3 Vans 10 mil Un Xbox One Y un Playstation 4 Díganle a sus amigos Síganme en Instagram Díganle a sus amigos A sus primos A sus compas A todos Lego Espérenlo en el vlog de mañana Es todos los días hermano Si Bueno amigos Antes de acabar el vlog Les quiero mandar un saludo A el chavalón 28 Por patrocinar mi canal Con sus amigos Y me mandó el screenshot Básicamente yo Hago esto Bueno Hacía esto amigos Y básicamente No lo he hecho Porque Me sentía mal Porque mucha 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 gente Me empezó No mucha acá No voy a hacer exageradamente Pero Si me empezaron a mandar Mucha gente Y pues unos no salían Y me acuerdo que se aguitaban Porque pues yo les daba Cierto tiempo Y pues se me iba el rollo Pues porque pues si Era varia gente Y pues varia gente Como que se aguitaba Por eso dejé de hacer eso Pero la verdad que Me está dando ganitas De darles No también No quiero prometerles nada Pero quiero como Al fin del vlog Como ahorita Al fin del vlog Darles saludos A toda la gente Pero aquí está A la gente que saluda Por si Fui el like 100 Gracias Aquí estoy Con el Robert Gucci TV Metido Por eso no le puedo Dar like a ustedes Pero muchas gracias A todos los que comentan Amigos Si ustedes se miraron En este vlog Voy a empezar a hacer Esto cada vez Vamos a darle Un patrocino A esta persona Porque siempre miro Que me comenta Y que quiere mirar Su canal Ahí está Miren su canal Amigos Díganle que unieron De mi parte Ahí si Ahí a mirar El vlog mañana Pues ahí está Una promoción Que si Ha mirado Que me ha pedido Antes Y pues si Espera el vlog de mañana Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go